hola soy juan camilo estrada y bienvenidos epicentro hoy tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes alguna vez han escuchado hablar acerca de el simulador canino pues bien el simulador canino es un proyecto que se logró gracias a un grupo de investigadores de la institución universitaria y tm y la universidad de antioquia con el propósito de revolucionar la enseñanza de la medicina veterinaria y áreas afines que reproduce el cuerpo de un perro con órganos preservados y herramientas eléctricas y electrónicas que permiten simular el funcionamiento fisiológico del animal bienvenidos mi nombre es sonia orozco soy profesora de aquí de la facultad de ciencias agrarias de la universidad de antioquia soy médico veterinaria hace 10 años nos dimos cuenta a cargo el profesor jorge gallego que es uno de los profesores del hospital veterinario se dio cuenta que en el área de medicina veterinaria no había un simulador avanzado así como los que existen a nivel de medicina humana entonces ahí empezamos con ese vacío en el conocimiento empezamos como todo este camino que empezamos a andar lo primero que hicimos entonces fue hacer una investigación de los simuladores que existían hace 10 años a nivel de medicina veterinaria y encontramos que habían dos tipos había uno que era un peluche con unos dispositivos para que el estudiante o el que se estuviera manipulando el simulador pudiera interactuar y había otro modelo que era como un modelo un perro plástico rígido también con algunos dispositivos y algunas cosas que se podían manipular entonces ahí empezamos a mirar todas esas esa situación y veíamos que eso no era lo que queríamos que queríamos un modelo de alta fidelidad anatómica o sea que fuera verdaderamente un perro hicimos entonces también búsqueda en la facultad de medicina de la universidad de antioquia donde vimos que tenían unos simuladores muy avanzados muy bacanos hicimos visita a otros universidades también en medicina y también fuimos a otra facultad de medicina veterinaria de la ciudad entonces concluimos con todo este recorrido que había una necesidad de un simulador canino con mayor parámetros o con mayores características de las que había actualmente en ese momento y que pudiera entonces el estudiante interactuar con un simulador pero que tuviera una alta fidelidad anatómica y ahí empezamos todo este camino un modelo canino que imita el funcionamiento fisiológico de un perro vivo para entrenamientos de estudiantes de veterinaria y que recibió la patente de invención por parte de la superintendencia de industria y comercio a través de la resolución 59 195 del 28 de septiembre del 2023 veamos las características que nos brindan los expertos mi nombre es diana alexandra regometaute soy docente de tiempo completo del itm en el programa ingeniería biomédica nosotros desarrollamos un simulador canino para entrenamiento veterinario las características principales de la patente son entonces la plastinación como ya te lo mencionaba y segundo que es un perro biomecatrónico que quiere decir biomecatrónico que mediante la electrónica y circuitos electrónicos y módulos mecánicos nosotros pudimos simular diferentes parámetros fisiológicos como la presión sanguínea la saturación de oxígeno el llenado capilar por ejemplo ellos pueden hacer simulaciones de electrocardiografía mi nombre es linda tamayo arango soy docente vinculada del área de anatomía veterinaria acá en la universidad como nosotros estábamos con la idea de pedir la patente se necesitaba mantener una confidencialidad cierto entonces después de desarrollado el simulador se dejó guardado porque eso es lo que exige la patente inclusive no se publica ningún artículo y después ahora que salió la patente pues ya lo estamos empezando a socializar ya la profesora sonia por ejemplo lo socializó con los rotantes los estudiantes que están ya en último año practicantes acá en el hospital veterinario de todas formas como el simulador estuvo pues guardado un tiempo lo estamos reactivando poniéndole pues como algunos dispositivos electrónicos que se dañaron y ya la idea así es ponerlo pues en funcionamiento en su totalidad primero hemos tenido muchísimo interés de otras instituciones de educación superior nos han contactado para ver cómo vamos a hacer un modelo el modelo de negocio en este momento estamos trabajando con transferencia de tecnología con cetic del itm donde nos están asesorando vamos a seguir trabajando para valorar el costo del simulador y así buscar un modelo de negocio no sabemos si vamos a vender licencias si vamos a vender prototipos o si vamos a hacer una distribución en masa de de los simuladores pues sin duda después de tener una patente la prioridad es comercializarlo entonces ya estamos trabajando en eso estamos reuniéndonos con todos los profesionales de propiedad intelectual en acá en la de antioquia en el idm para hacerle pues como la elevación del trl que es esa esa qué tan listo está pues el simulador para su comercialización desde ese trl se le va a elevar para iniciar el trabajo se recibió la donación del cuerpo de un pequeño perro que había muerto recientemente y se utilizó la técnica de plastinación para conservar sus órganos luego se retiró todo el agua de las células y fue reemplazado con acetona y posteriormente con silicona lo que permitió que el espécimen quedará con su forma real si es un simulador muy particular porque la fidelidad anatómica la da el hecho de que se realizó en el cuerpo de un animal real a través de una técnica denominada plastinación esa es una técnica que se desarrolló en los años 70 en alemania y que fue introducida acá en nuestro laboratorio apenas en 2015 este modelo tiene diferentes características entonces la primera característica distintiva es que es un modelo plastinado que quiere decir no es un peluche ni es un perro sintético sino que es un perro real que es sometido a un procedimiento que se llama plastinación donde mediante diferentes componentes químicos y bioquímicos se conserva toda la estructura y la anatomía del animal si porque sea en realidad no yo no empecé yo no estaba desde el inicio en el proyecto al principio estaban solamente los del área de medicina veterinaria acá del área clínica y los del área de ingeniería ya después de un tiempo que ellos empezaron a reunir y empezaron a pensar cómo iba a ser el simulador si lo hacían en plástico si lo modelaban o si lo hacíamos en plastinación justo en esa época como yo soy pues de anatomía estaba empezando con la plastinación entonces a partir de ese desde esa tener pues como esa ese referente de la plastinación me buscaron a mí me dijeron qué tal si integramos esa técnica anatómica tan chévere que es la plastinación con un simulador y yo dije pues bueno eso es un reto lo vi como como un poco complicado pero yo no hagámosle miremos a ver cómo sale y efectivamente pues recibimos la donación del cuerpo empezamos a hacer toda la labor de la disección ya sabiendo como que qué elementos mecatrónicos iban en el interior del del animal y después de esa disección pues ya se realizó todo el proceso de plastinación entonces realmente la patente no es como tal de plastinación porque eso ya tiene su respectiva patente allá en alemania pero la novedad es haber hecho un animal plastinado con los dispositivos mecatrónicos internos y cómo se realiza pues toda esa instalación de ellos al interior del cuerpo la patente del simulador contribuye al bienestar animal y al principio de las tres erres reemplazar reducir y refinar inicialmente este modelo se utilizará en la práctica del talento médico veterinario por tanto profesionales de niveles de áreas de especialidad y para auxiliares veterinarios en formación con planes de duplicación y su posterior comercialización esta patente marca un logro significativo en el campo de la educación veterinaria y representa el compromiso de ambas instituciones con la excelencia y la innovación hacemos una pausa en epicentro y ya regresamos con mucha más información acerca de este tema tan interesante el simulador canino esta innovación tiene el potencial de mejorar la calidad de formación de los futuros médicos veterinarios equipándolos con las habilidades necesarias para abordar casos clínicos reales con confianza y destreza los estudiantes van a poder palpar el pulso femoral van a poder con el estetoscopio ocultar sonidos cardíacos van a poder visualizar el color de la mucosa a nivel de la lingüita en el perro que va a cambiar de colores van a ver en las pupilas el cambio del tamaño de las pupilas de acuerdo a la reacción con luz van a poder ver la frecuencia respiratoria el tórax se va a mover un poquito y también todos estos parámetros fisiológicos los van a ver en una tableta entonces la persona que está manipulando el simulador puede programar distintos escenarios puede dejar que ciertos parámetros fisiológicos se mantengan normales y otros los pone en alteraciones o patologías entonces el simulador también tiene parámetros normales y una librería de parámetros anormales cuál es el objetivo el objetivo de él es que nosotros que todas las universidades y todas las instituciones que hagan formación de médicos veterinarios puedan tenerlo porque esto disminuye el uso consultivo de animales vivos este innovador simulador único en su clase en colombia se distingue de los modelos convencionales que se utilizan en la práctica veterinaria contrario a los simuladores de plástico o peluches rígidos este modelo representa un paciente canino con un alto grado de realismo y se logró mediante la técnica de plastinación conservando la apariencia física externa del animal mejorando así la percepción de los futuros profesionales en su formación mediante elementos mecánicos eléctricos y electrónicos se emulen características fisiológicas de un canino vivo lo que permite programar alteraciones clínicas para simular diversas situaciones reales el realismo del modelo su apariencia y sus funciones permitirá que las prácticas estudiantiles se perfeccionen y se a los médicos veterinarios ya que con este con esta herramienta nos podemos encontrar con cambios en pacientes de manera virtual como cambio de mucosas cambios en la respiración cambios hemodinámicos cardiovasculares que quizás no tengamos acceso en un paciente vivo por la gravedad del caso nosotros como estudiantes mientras que con esta herramienta podemos aprender muchísimo este de estos casos este simulador es muchísimo más completo ya que en otros simuladores podríamos hacer rssp en este podemos inclusive conectarlos a un sistema y este sistema nos puede hacer cambios en asistólias entre otras cosas se pueden hacer cambios de mucosas que no se habla de anemias procesos de amnias o cuestiones pues respiratorias podemos simular infartos cambios cardiovasculares cambios respiratorios muchísimas cosas es muy completo las características sobresalientes de este modelo biomecatrónico incluyen su realismo y grado de flexibilidad esto permite a los estudiantes formarse y entrenarse para procedimientos veterinarios clave como maniobras clínicas tanto para resucitación cardio cerebro pulmonar como para procedimientos clínicos rutinarios el establecimiento de la vía aérea y circulatoria y valoración del electrocardiograma pulso y estado de la pupila en un canino a partir de ahí ya se empezó a pensar en un simulador que tuviera pues una alta fidelidad anatómica y que tuviera la parte mecatrónica para poder simular diferentes eventos de resucitación y poder como que tuviera pues un resultado diferente dependiendo de lo que los estudiantes decidan hacer en ese escenario dado entonces a partir de ahí ya se empezó a desarrollar el simulador es muy diferente a que a uno le hablen a uno como estudiante un profesor le hable un montón y le explique cómo hay que hacer las cosas usted llega primero le hace lo del masaje cardíaco luego le pone esa inyección a realmente estar inmerso en una simulación tener que manejar la comunicación con un equipo de trabajo saber qué decisiones tomar en qué orden hacer los protocolos entonces realmente las y eso es lo que nos provee la simulación una oportunidad de aprender haciendo de poder reflexionar al final de cómo se se procedió de qué cosas hay que mejorar y eso le queda grabado al estudiante para todo el resto de su vida para pues aprender realmente es aún a lograr un aprendizaje significativo el simulador era un paciente que fue donado tenemos un programa de donación ética aquí en el hospital veterinario el propietario donó la mascota cuando falleció y ya nosotros hicimos una alteración del cuerpo lo plastinamos previo a la plastinación se hicieron unas modificaciones dentro del cuerpo para poder poner entonces dispositivos electrónicos eléctricos y mecatrónicos realmente ese es nuestro objetivo acá en la universidad como universidad pública sentimos un alto compromiso en mejorar ese aprendizaje en hacer que los médicos veterinarios salgan muy bien preparados y por eso estamos como liderando esa parte de simulación que nos parece algo muy muy importante para que ellos salgan sintiéndose muy seguros de lo que aprendieron y a tratar a los animales como se merecen de la mejor manera y pues llevar como al mínimo la parte del error médico la patente de invención les permite a los creadores del nuevo simulador tener los derechos reservados de su desarrollo y buscar aliados estratégicos para la producción industrial del modelo a nivel nacional no existen patentes de simulador canino debido a las características diferenciales que tiene la investigación en cuanto a su novedad alto nivel incentivo y aplicación industrial desde el programa ingeniería biomédica nos reunimos con ellos empezamos a estudiar cómo es la fisiología animal cuáles son las patologías que era lo que ellos necesitaban que nosotros simular amos entonces nació este proyecto como un simulador canino con módulos biomecatrónicos para el entrenamiento veterinario el objetivo a futuro es poder mejorarlo no sólo desde la tablet como lo diseñamos porque es que este prototipo se quedó quieto desde el 2020 porque la superintendencia nos exigía que no podíamos hacerle ninguna modificación una vez fuera sometido entonces hacerle modificaciones para que pueda hacer puedan acceder desde un celular puedan acceder desde diferentes dispositivos móviles y que se pueda realmente distribuir en todas las universidades que tengan el programa de medicina veterinaria y todas las instituciones para tener un mejor entrenamiento el ITM y la UDA propietarias por partes iguales de la patente podrán obtener regalías por la venta de su invención que se verán reflejadas en ingresos extras para los investigadores y para las dos instituciones educativas actualmente el grupo multidisciplinario avanza sobre dos simuladores uno de inseminación artificial para bovinos y otros de intubación para los caninos el simulador fue ha sido muy bien recibido por todos los estudiantes de todos los niveles no han trabajado todavía los estudiantes con la con el simulador pues ya en serio algunos lo han visto han pasado por las oficinas a ver el simulador el estudiantado se siente muy contento y muy orgulloso de este de esta innovación porque saben que esto finalmente va a contribuir a su formación y se sienten pues muy orgullosos de la pero de sus profes de la profe linda y de mí y algunos han tenido la oportunidad han pasado por la oficina y han visto el simulador el simulador en este momento está en actualización tecnológica porque todo esto empezó hace 10 años y estamos haciendo unas mejoras en este momento al simulador qué importante saber sobre este proyecto de investigación y la patente que se da tanto en la universidad de antioquia con el instituto tecnológico metropolitano y que nos deja como resultado el modelo de un perro con su piel y apariencias reales con el que se puede practicar la resucitación cardíaca cerebral pulmonar el reflejo pupilar para evaluar el estado neurológico la toma de muestras sanguíneas y depresión femoral además del acondicionamiento de catéteres con la posibilidad de ampliar las funciones simuladas en el futuro en medicina humana la simulación lleva mucho tiempo desarrollo ya está implementada en muchas universidades en cambio en medicina veterinaria hay un vacío muy grande todavía con pues en relación por ejemplo a laboratorios de simulación ya instaurados implementados material para simulación como tal simuladores vamos a encontrar por en un futuro profesionales muchísimo más capacitados para enfrentar pacientes muy críticos en estado crítico en estado de hipodinamia en estado de amneas son cosas que antes no teníamos por ejemplo yo personalmente mi información no tuve unas herramientas como esta entonces pienso que va a ser muchísimo cambio entre nosotros y los que vienen adelante y poco a poco vamos llegando al final de nuestro programa pero antes vamos a compartir con ustedes las fotografías que nos envían a nuestro correo electrónico epicentro tv agro arroba gmail.com esta es nuestra sección y su sección más cerca del campo desde la hacienda praga de col búfalos nuestro compañero del canal operador de dron y que captura muy buenas imágenes para nuestro canal sergio guerra nos envía este hermoso atardecer muchas gracias también nos comparte estas fotografías de búfalos desde la hacienda praga en col búfalos la siguiente es una hermosa flor amarilla y podemos ver cómo hay una abejita polinizando grande la naturaleza nos envía nuestro amigo eduardo madrid sergio salazar desde el municipio de don matías hermosa postal muchas gracias sergio un abrazo además nuestro compañero sergio nos envía esta fotografía desde el picacho en la ciudad de medellín qué hermosa vista de noche de nuestra ciudad espectacular muchas gracias sergio y para finalizar hablando de especies de animales tenemos un chigüiro estos animales se caracterizan por ser muy sociables y suelen vivir en grupos o manadas que pueden estar compuestos hasta por 30 individuos qué hermoso y a ustedes muchas gracias por participar en nuestra sección recuerden que nos pueden enviar cualquier comentario fotografía o vídeo a nuestro correo electrónico epicentro tv agro arroba gmail.com para posteriormente emitirlo en nuestro espacio y así finalizamos este nuevo programa de epicentro a ustedes que siempre nos han acompañado muchas gracias y recuerden que una vez finalizado este espacio lo puedes encontrar en nuestro canal de youtube soy juan camilo estrada y nos vemos en una próxima ocasión y 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 ¡Gracias!